Bueno, estamos con la alcaldesa, con Clara Luquero. Hoy estamos en este centro cultural, Antigua Cárcel, de Segovia. Y me cuentan mis amigos segovianos que lo de reconvertir esta cárcel en el centro que hoy es fue un empeño muy personal de la actual alcaldesa. ¿Es verdad? Sí. Un poco justicia poética esto, ¿no? Convertir una cárcel en un centro creativo. Lo menos importante es de quién fue la idea. Lo que nos pareció en ese momento, yo era la responsable de cultura, era que tenía un potencial extraordinario como centro cultural, como un punto de encuentro entre los ciudadanos y los creadores y como un espacio para la libre expresión. Pensemos que una cárcel que estaba vinculada a la represión y a la falta de libertad, pues convertirla en un centro cultural es lo mejor que se puede hacer. De hecho, en esta ciudad hemos transformado dos cárceles en centros de cultura y estamos muy orgullosos de ello. En este encuentro, en este nuevo encuentro de mujeres que transforman el mundo, además de, hemos visto, hemos charlado con la colombiana de narrar para vivir, que nos ha impresionado mucho, pero también va a haber, por ejemplo, una activista rusa contra la intolerancia, contra la xenofobia, una luchadora francesa contra el radicalismo islamista, una nigeriana que es experta en cambio climático. O sea, un poco habéis puesto a Segovia en el mapa del feminismo mundial. Sin duda, el objetivo de estos encuentros es, sobre todo, y en primer lugar, colocar foco, dar visibilidad a estas mujeres ejemplares, construir referentes. Mujeres que están transformando su entorno y contribuyendo así a hacer un mundo más justo y más inclusivo. Ese es el primer objetivo, pero hay un segundo que es de denuncia, de reivindicación. Y luego un tercero que es de celebración de la capacidad creadora de las mujeres. Por eso, además de todos estos diálogos en los que vamos a conocer sus reflexiones y sus experiencias más interesantes, pues también tenemos un ciclo de cine dirigido por mujeres, exposiciones, música, teatro, etc. Vienen mujeres, si me permites, Julia, muy, muy interesantes. Viene una rusa, una matemática rusa, fijaos, desde la matemática activista contra la xenofobia, nada más y nada menos. Gracias.